Los hechos ocurridos del 30 de septiembre se encuentran aquí en nuestros estudios. Doctor, muchísimas gracias. ¿Cuánto se ha logrado avanzar en la búsqueda de los responsables de lo que sucedió en esa jornada? Gracias, Néstor. Buenos días. Hemos avanzado mucho. La comisión ha recaudado una gran cantidad de información. Nosotros, como comisión que tiene que hacer una investigación objetiva, una investigación responsable, lo que se ha planteado es, de arranque con toda la información inicial, construir una investigación sobre la base de algunas hipótesis. Hemos establecido dentro de cada una de estas hipótesis avances, avances concretos. Y tenemos, obviamente, ya una importante cantidad de evidencia, entrevistas, documentos, que van a permitir que todo el tema del 30 de septiembre sea entendido como lo que fue, como un intento de golpe de estado. ¿En qué medida les ha sido a ustedes, como comisionados, fácil o complejo acceder a la información, a la evidencia? Considerando también que, por ejemplo, al día siguiente de lo que sucedió en el hospital de la Policía Nacional, se había borrado gran parte de la evidencia. En esa misma madrugada se borró gran parte de la evidencia. En esa misma madrugada y el día siguiente. Bueno, las cosas que se tienen que analizar, habría sido mejor analizarlas en caliente, digamos, allí al día siguiente, dos días, una semana después de la... Al fragor de los hechos, claro. Al fragor de los hechos, porque eso habría permitido recuperar de una forma más efectiva una cantidad de indicios, de evidencias, proyectiles de balas, casquillos. Es decir, en general, evidencia que pueda ser útil para la judicialización y la identificación de responsables. Lamentablemente, es obvio, la Comisión inició su trabajo el 10 de junio, casi dos años, nueve meses después de los hechos, cuando además ya se había desplegado una investigación judicial de parte de la Fiscalía. Entonces, nosotros, en el entendido e insistiendo que no tenemos una condición de una comisión judicial o que tenga una potestad judicial, lo que hemos hecho es recaudar y continuar recaudando información y documentos. Información sí existe. Información abundante existe sobre el 30 de septiembre. ¿Acceder a esa información? Acceder a la información hemos tenido la máxima apertura y colaboración y cooperación de parte del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior. Hemos tenido también una gran relación de cooperación interinstitucional con la propia Fiscalía General del Estado. Y hemos recabado información tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, como de los respectivos ministerios. Es decir, acceder a la información no ha tenido mayores complicaciones, excepto alguna que se tuvo en un principio, pero no hemos tenido complicaciones mayores. Esos informes, estos documentos, las fotografías, los videos, todos estos nos han permitido ir construyendo, ir avanzando en la investigación. Se elaboró una suerte de matriz con siete hipótesis, siete grandes hipótesis, doctor. Sí. El 30 de septiembre es el resultado de cómo se fue generando un proceso de conspiración y un proceso de desestabilización en el país. Ese proceso de desestabilización y de conspiración no fue una cuestión casual. Y en ese proceso confluyeron varios actores y varios factores. Intervinieron necesariamente actores políticos. Los actores políticos que generaron antes del 30 de septiembre, durante el 30 de septiembre y después del 30 de septiembre, una posición de desestabilización. Intervinió también, o fue un factor también, la debilidad institucional, especialmente en la policía. Una situación complicada, difícil que atravesó la policía en ese entonces. Influyó también y participó también de una manera importante los medios de comunicación y los sistemas de comunicación que se crearon paralelamente para generar este desconcierto y manipulación de las fuerzas armadas de la policía. El tema de los servicios de inteligencia, de cómo esos servicios de inteligencia estaban funcionando al 30 de septiembre, de cómo esos servicios de inteligencia debieron alertar al 30 de septiembre, el tema también del crimen organizado y de su influencia en estos factores, y el tema de los actores económicos, de quienes estuvieron detrás del financiamiento del intento de golpe de Estado. Entonces, todos estos factores confluyen en un séptimo factor, que es el de la impunidad. Y es de cómo se construyó, a partir del 1 de octubre del 2010, un sistema para dejar impune los hechos del 30 de septiembre. De su experiencia como abogado, doctor Baca, ¿puede haber todavía rezagos de malos jueces que intentaron detener, intentaron de alguna manera afectar la investigación que se había venido desarrollando? Nosotros hemos encontrado cosas que son realmente muy preocupantes, porque hemos encontrado cosas como, por ejemplo, que los delitos, algunos de los delitos con los que se inició los juzgamientos del tema del 30 de septiembre, hayan arrancado por delitos medios, por delitos que son en este caso los menos graves, que no miraban el contexto del hecho, sino miraban solamente una de sus circunstancias. Errores muy graves, por ejemplo, en la tipificación. Ahora, hace poco se dictó la sentencia por la muerte del ciudadano Juan Pablo Bolaños, del estudiante Juan Pablo Bolaños. Originalmente había sido, o se había pretendido tipificarla como un homicidio inintencional, es decir, como un homicidio culposo. Cuando ahí hubo la presencia de armas largas y de disparos con armas largas. ¿Cómo no? Así es. Él estaba desarmado, es decir, había una serie de circunstancias que no determinaban la existencia de un homicidio inintencional, sino que determinaban la existencia de un homicidio. Y así, o sea, en relación a su pregunta, creo que el tema ha sido tan dispersado, se ha dispersado tanto el tema del 30 de septiembre, que evidentemente una tarea muy importante que tiene la fiscalía es la de ver que todos sus fiscales estén haciendo la investigación adecuadamente. Yo quiero abordar dos temas que me han llamado mucho la atención en los últimos días. Uno de ellos, que comenzó a sonar con mucha fuerza la semana pasada, el tema de la posible participación de agrupaciones políticas como Sociedad Patriótica y el Movimiento Popular Democrático, doctor. El primer tema. El segundo ya se lo pregunto. A ver, el primer tema. Nosotros tenemos claramente identificados actores y acciones de movimientos y partidos políticos con la intención de desestabilizar, en el proceso de desestabilizar. A ver, tomen ustedes en cuenta que tres meses antes del 30 de septiembre ya aparece un dirigente indígena pidiendo que se le declare loco al presidente y que tendría que salir al presidente. ¿A quién se refiere? A Pepe Acacho. Y después, un par de días después, aparece ya un notable guayaquileño, y digo notable precisamente porque forpaba parte de la Junta Cívica de Guayaquil, a decir que él ha recibido una propuesta de participar en una acción contundente y final para dar un golpe de Estado en el Ecuador. ¿Recordemos quién es el notable? Miguel Palacios. Eso se suma a lo que ocurre en los otros escenarios antes del 30 de septiembre. El señor Lucio Gutiérrez, el señor Mario Pazmiño y el señor Roberto Isaías reunidos en Miami una semana antes del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado. Paralelamente, el mismo 23 de septiembre, en la ciudad de Quito, el MPD tomándose la sala del plenario de la Asamblea Nacional, en donde se discutía la ley de educación intercultural, la ley orgánica de educación intercultural. Y usted ve cómo en el 30 de septiembre todos esos actores políticos vuelven a intervenir de forma directa. Incluso aquí en la televisión pública, por lo menos en lo que se quiso hacer aquí. A ver, en televisión pública usted tiene incuestionablemente la presencia de directivos y de dirigentes del Partido de Sociedad Patriótica. En la televisión pública del Ecuador está presente un asesor del bloque parlamentario de Sociedad Patriótica. En el regimiento Quito número uno, en el hospital de la policía, en la Recoleta, están excandidatos de Sociedad Patriótica. Está el señor Fidel Araujo, que era militante de Sociedad Patriótica y que cuando al 30 de septiembre le preguntan si es de Sociedad Patriótica, dice, soy orgullosamente de Sociedad Patriótica y le pregunta a la periodista como diciendo, soy de Sociedad Patriótica. ¿Y a usted qué le interesa eso? Yo soy de Sociedad Patriótica. Aunque después ahora algunos pretendan decir que meses antes ya no eran de Sociedad Patriótica. Ahí están identificados estos y otros actores más. Eso es por el giro que tomaron los acontecimientos posteriormente. Quizá en la mente de ninguna de algunas personas, de las personas que participaron y que han sido cabezas visibles, identificadas en esos hechos, no pensaron que tal vez los ciudadanos iban a salir a defender la democracia. Finalizo con esto. El papel de los medios de comunicación, por lo menos un sector de la prensa privada aquí en el Ecuador. A ver, un hecho que es fundamental señalar. Antes de que haya protesta policial, antes de que haya levantamiento, antes de que haya paro, ya estaba la microonda de Telamazonas dentro del cuartel, dentro del regimiento Quito. Esto es algo que debe saber el país. No es que se llevó una microonda para estacionarla en una calle al lado del regimiento Quito y desde allí se emitían... No, no. La microonda estuvo dentro del cuartel policial, antes de que haya conflicto policial. Entonces, eso no se trata de una cobertura noticiosa. Se trata de un don de prestidigitación, puede ser, ¿no es cierto? Que usted ya sepa antes. Y los mensajes después, no enfoquen a las caras. Después un periodista diciendo que ha recibido una información de un militar. Que las Fuerzas Armadas también han plegado a la protesta policial. Y después, cómo esos medios han posicionado insistente y sistemáticamente que aquí no pasó nada. Doctor, le agradezco mucho por su presencia aquí. Estaremos abordando este tema en siguientes entregas. Así que, bueno, estaremos también pendientes de lo que se diga hoy en una conferencia de prensa. A las 10 de la mañana veremos una conferencia de prensa en las oficinas de la Comisión, Avenida de los Chiris y Río Coca. Carlos Baca Mancheno, presidente de la Comisión Civil, que investiga los hechos ocurridos el 30 de septiembre aquí en el Ecuador. Y fundamentalmente, que tuvieron relación con el presidente de la República. 7 de la mañana con 45 minutos.